aquí tengo los primeros que compré esta semana para mi colección aquí hay comprados en ebay en el dólar place y en walmart este es el primero y en el cuarto donde compré esto creo que este fue en dollar place un 2021 el segundo este de 2021 también el tercero es este de batman diferente color verde sacado en el 2021 también aquí tenemos otro de la calle en 20 y 21 y aquí otro fast fish yo creo que esto lo han sacado de otro color también 20 21 este y otro más que tengo y creo que se lo compré al señor que yo le compro en ebay todo toda la semana 2 he hecho el 20 21 junto con este que es de del 2017 tremendo carro 64 chevy en pala yo tuve uno del 64 en verde tremendo carrito que entonces este lo conseguí en one by un fin trajeron alguno esta semana yo sé que a ustedes no les gusta mucho este tipo de carros que muchos de ustedes nada más que condicionan lo que son chevrolet camaros y esas cosas y combate pero aquí hay que comprar de todo mi amigo quita un débil a tercero no ha sacado diferentes colores también nuevo de 20 no este es el 20 20 20 20 este también dinash esto lo tenía en otro color antes entonces ya somos ya yo creo que compré otro con este card de asada esto lo compré ayer en el dollar place este lo han sacado de diferentes clases creo yo si me parece que sí este es otro color de diferentes colores conseguí este también que no tenía y este me vino por por ebay que no lo tenía lo tenía suelto pero ustedes saben que este es el 2006 del 2006 que yo no colecciono lo colecciono con con esto lo tengo suelto pero cuando consigo de nuevo así lo suelto lo doy a los muchachos o viceversa bueno ahí lo tienen ustedes todo esta semana hasta la próxima hasta la próxima y